Con la adquisición de la nacionalidad española por parte de muchos extranjeros que viven en España y también con los problemas que tienen muchos extranjeros en cuanto a la existencia de deudas con entidades bancarias, de préstamos, etc. Pues hemos visto en alguna ocasión como muchos extranjeros piensan que el hecho de cambiar de DNI puede suponer una extinción de sus obligaciones económicas sus obligaciones financieras con los bancos, con entidades de crédito, etc. Simplemente por el hecho de que muchos extranjeros piensan que el cambio de DNI supone su cambio de personalidad es decir, es como si fuera otra persona y por lo tanto ya no tengo que pagar mi deuda aquella deuda que tenía contraída con un banco cuando era extranjero ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Es decir, cuando vosotros como extranjeros habéis conseguido o habéis asumido una deuda con una entidad bancaria, una hipoteca, un crédito o simplemente le debéis dinero de unos recibos de telefónica o de Vodafone el hecho de que adquiera ese ciudadano extranjero la nacionalidad española y que por lo tanto tenga un nuevo documento de identidad, un DNI español, un nuevo pasaporte español y un numerito nuevo, no quiere decir que se haya extinguido esa deuda porque se haya cambiado de persona. Es decir, seguir siendo la misma persona y esa deuda es personal y no desaparece. Indudablemente, posible que al banco le cueste más trabajo localizar al deudor porque ha cambiado de identidad, vamos a decir, ¿de acuerdo? Pero es la misma persona y por lo tanto el crédito o la obligación de pago no desaparece. Lo digo para que lo tengáis en cuenta porque hemos visto como muchas personas piensan que esto es así y esto no es así. El banco sigue o la entidad o la empresa o incluso una persona individual que pueda tener un derecho de cobro de una cantidad de dinero sigue teniendo ese derecho de cobro y puede seguir exigiendo ese derecho en vía judicial. Por lo tanto, el hecho de adquirir la nacionalidad española no nos exime de nuestras obligaciones que teníamos asumidas cuando éramos ciudadanos extranjeros con NIE. ¡Suscríbete al canal!